Música Mañana es mercado en mi pueblo y me voy a feriar el maíz La vaca, la burra y el pavo, en mi oficio y con él soy feliz La vaca, la burra y el pavo, en mi oficio y con él soy feliz Qué feliz yo soy, de vivir así, aquí en mi Colombia, qué lindo país Qué feliz yo soy, de vivir así, aquí en mi Colombia, qué lindo país Música Después de mercar los tabacos, la sal, la panela y la miel Cabello, rinche y candela, y con esto lleno mi carril Cabello, rinche y candela, y con esto lleno mi carril Qué feliz yo soy, de vivir así, aquí en mi Colombia, qué lindo país Qué feliz yo soy, de vivir así, aquí en mi Colombia, qué lindo país Muy contento de haber compartido con amigos viejos de cuartel Cabello, rinche y candela, y con esto lleno mi lleno mi carril Cabello, rinche y candela, y con esto lleno mi carril Qué feliz yo soy, de vivir así, aquí en mi Colombia, qué lindo país Qué feliz yo soy, de vivir así, aquí en mi Colombia, qué lindo país Y así es de sencilla mi vida, y no quiero que tenga complique Gritemos que viva Colombia, y luchemos por no echar la pique Gritemos que viva Colombia, y luchemos por no echar la pique Gritemos que viva Colombia, y luchemos por no echar la pique